¿Qué es el Señor en nuestra vida? ¿Qué es el Señor en nuestra vida? Aparecen en los cuatro evangelistas como este testamento, digamos, de Jesucristo, como su última palabra de amor, última palabra de libertad a nuestra vida en su vida terrena. Es cierto que Jesús después de su resucitado hablará de nuevo a sus apóstoles, pero mientras está todavía en esta vida terrena, estas son los últimos testimonios de estas palabras de Cristo. Otros han hablado de estas palabras como ese testamento de amor, como esa alianza que Dios ha hecho a semejanza de la alianza que hizo con su pueblo en el Sinaí. Ahora, en este otro monte, en esta roca, a lo alto, en lo alto, cuando ha sido el elevado, hace también, digamos, una alianza de amor con su pueblo. Hace una alianza de amor con su pueblo que ahora nacerá de su costado. Y esa alianza son estas siete palabras, estas siete palabras de amor para nuestra vida. Entonces, como ya es costumbre en tantas iglesias, ¿no? Uno se acostumbra, digamos, en la noche del Viernes Santo, precisamente, meditar sobre estas siete palabras. Después de haber celebrado, digamos, la pasión del Señor, durante la noche se dedica a este tiempo, precisamente, a meditar sobre las palabras que Cristo en la cruz nos ha dejado. Y eso es lo que nosotros haremos. Otros años lo hemos hecho intercalado. Yo he hecho una y Tonino la otra. O al contrario, Tonino ha empezado y después he hecho yo la siguiente. Y así nos hemos ido durante las siete palabras. Este año lo haremos un poco distinto. Este año hemos decidido, yo hago las primeras cuatro palabras. ¿Bien? Y después Tonino hará las últimas tres palabras. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, vamos adelante. Del Evangelio según San Lucas. Llegados al lugar llamado el Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes. La gente estaba mirando. Los magistrados, por su parte, hacían muecas y decían, ha salvado a otros. Que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios el elegido. Y también los soldados se burlaban de él, se acercaban, le ofrecían vinagre y le decían, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción. Este es el rey de los judíos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Bien, hermanos, damos inicio a estas siete palabras, pues, con esta primera palabra, una palabra maravillosa, que aparece precisamente en el evangelista Lucas. En otras ocasiones hemos hablado, cuando me preguntó Tonino, me dijo Tonino, de que empezáramos a hablar otra vez de las siete palabras, siempre, digamos, la dificultad es como volver a predicar sobre palabras que ya habíamos predicado y que lo hemos hecho tantas veces, lo hemos hecho ya varias veces. Porque se corre el peligro muchas veces de que, como ya muchos nos han escuchado, dicen, bueno, volvemos a lo mismo que hemos dicho, volvemos otra vez a escuchar lo mismo de siempre, que es el problema también que tiene las celebraciones litúrgicas, que nosotros podemos vivirlos, digamos, con una cierta monotonía, pensando que vuelve lo mismo, pensando que celebramos, pues, cada año los mismos misterios y vuelves a decir, pues, lo mismo, ha llegado el Jueves Santo, celebramos las mismas palabras de la cena del Señor, vendrá el Viernes Santo, cuando celebramos, precisamente, la pasión del Señor, ya la hemos escuchado tantas veces, vendrá la Pascua y vienen las lecturas que son siempre las mismas, ya las conocemos, Cristo ha resucitado. Y de ahí, pues, no te mueves, ¿no? Porque parece que ya te conocieras todo, que ya lo supieras todo. Y por eso empiezo haciendo como esta brevísima munición, para invitarte a abrir el oído, porque la palabra es siempre nueva para nuestra vida, siempre. Primero, porque nos toma a nosotros en una realidad distinta. No eres mismo el que eres tú hoy, al que eras hace un año. La situación que estás viviendo, las realidades que estás viviendo, no son las mismas. Y aparte, el Señor hace siempre rica la palabra, de forma que siempre, como una fuente, es siempre nueva para saciar nuestra sed. Aunque esta fuente de agua parece que siempre es la misma, el agua que sale de la fuente es siempre nueva, y siempre tiene el poder de saciar nuestra sed. Saciar la sed de aquel que se acerca, día tras día, a esta misma fuente. ¿Bien? Bueno, vamos adelante. Esta primera palabra es una palabra maravillosa. Yo quiero hoy, digamos, centrarme un poco en el final de la palabra. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quisiera centrarme sobre todo en el final de esa palabra. ¿Qué significa ese no saben lo que hacen? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Que Jesús dice que son ignorantes, la ignorancia que tienen, que no saben aquello lo que están haciendo. Pues, ¿qué es lo que están haciendo? Poniendo en la cruz al autor de la vida. Considerando un malhechor, un asesino, uno que se debe acabar, un monstruo, aquel que ha venido a traer la vida. Y es una palabra profundísima, porque eso no se lo está diciendo el Señor solamente a los sumos sacerdotes y a los escribas de aquel momento. Es una palabra que viene para nosotros hoy. Porque esa palabra también la pronuncia hoy el Señor en la cruz, por ti y por mí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque tú y yo, al igual que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, hemos metido en la cruz a Cristo. Hemos llamado nuestro enemigo, aquel que ha venido a salvarnos. Porque nosotros, tantas veces, vemos a Dios como un monstruo. Y no podemos ver en nuestra historia que Dios ha sido bueno. Y se nos presenta el Señor constantemente como un enemigo. Hemos perdido el discernimiento. Hemos perdido los ojos para ver el amor de Dios en nuestros acontecimientos de cada día. Y por eso murmuramos, porque la historia está mal. Porque mi vida está mal. Porque mi carácter está mal. Porque todo está mal hecho. Hemos perdido la inteligencia como este don del Espíritu para poder ver en los acontecimientos de la vida el plan de Dios. Y por eso, no vemos en nuestra vida, en nuestra existencia, que todo lo que está pasando es obra de ese plan de amor de Dios contigo. Y por eso, lo que hacemos constantemente como se narraba de la gente y de aquellos que pasaban por allí es burlarnos del Señor y pedirle que cambie la vida. Si eres el Mesías, bájate de esa cruz. Si eres el Rey, sálvate. Y es particular, porque a lo mejor incluso llegamos nosotros a la Pascua no pidiéndole al Señor como Jesucristo en el Getsemaní, Padre, hágase tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino que incluso llegamos a la Pascua pidiéndole al Señor de que cambie mi historia. Que haga mis proyectos. Pidiéndole al Señor que me gane la lotería para poder solucionar la situación económica que tengo. que cambie al marido o que cambie a la mujer porque ya no te lo soportas. Que haga en definitiva tu voluntad. Y como no lo hace, por eso lo metemos en la cruz. Esta ignorancia de la que habla Cristo es precisamente que el hombre que tú y yo no hemos entendido, no se nos ha concedido entender por el pecado hemos estado ciegos para ver este misterio enorme. El misterio enorme de este amor. De que en la cruz se manifiesta el amor de Dios a nuestra vida. Y que en el misterio de la cruz está nuestra salvación. Decía en el querigma primitivo, los ancianos sin saberlo lo han llevado a la cruz para que se cumpliera ese proyecto de amor de Dios. Para que fuera contado entre los malhechores y así pudiera cargar sobre sí con nuestros pecados. Pero ese misterio de la cruz se realiza también en tu vida y en la mía. Porque el problema es que tú y yo no hemos entendido todavía, no se nos ha revelado en nuestra vida que este es el misterio de la vida. Y por eso huimos de él constantemente. Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Que para poder amar es necesario morir a ti mismo. Que para poder amar es necesario darle espacio al otro para que el otro exista. Y darle espacio significa renunciar a tus conceptos, renunciar a lo que tú piensas para que el otro pueda ser como él es. Es necesario morir para que el otro viva. Es necesario morir para poder amar. El misterio enorme de la cruz que después de la muerte te lleva a la vida. Y por eso la palabra empieza con ese padre. Padre perdónalos. Porque el Señor que nos conoce y a lo mejor tú y yo estamos viviendo como enemigos de esta cruz, enemigos del sufrimiento, pidiéndole al Señor que nos haga que cambie todo aquello que te hace sufrir, que cambie tu historia, dice Señor perdónalos, perdónalos. Y nos revela de nuevo el misterio. mira que aquel que está detrás de esta historia no es otra cosa que un padre. Un padre que te ama, no un Dios que es un monstruo, no es uno que viene hoy a destruirte, es un padre que como el padre de la parábola del hijo pródigo está con los brazos abiertos esperando a que tú y yo volvamos para perdonarnos. Del Evangelio según San Lucas Uno de los malhechores uno de los malhechores colgados le insultaba no eres tú el Cristo pues sálvate a ti y a nosotros pero el otro le increpó es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos en cambio este nada malo ha hecho y le pedía Jesús acuérdate de mí cuando vengas con tu reino Jesús le contestó te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso palabra del Señor bien hermanos llega así la segunda palabra te aseguro o yo te aseguro como traducen otros hoy estarás conmigo en el paraíso esta palabra toma todo su sentido su significado precisamente en el contexto de este pequeño relato esta pequeña perícopa que se ha proclamado esta palabra que el Señor ha proclamado que es el Señor precisamente en la cruz y al lado estos dos malhechores ¿no? y es curioso que el Señor ponga adelante nosotros estos dos malhechores porque si es como el Señor coloca delante de nosotros frente al misterio de su amor frente al misterio de su pascua pone delante de nosotros dos caminos dos caminos dos realidades dos posibilidades de afrontar de presentarnos ante este milagro una que lleva a la vida y otra que lleva a la muerte empecemos con la que lleva a la muerte que es la primera que relata el pasaje que es precisamente este malhechor que empieza a hablar bien es la imagen de este del orgullo del orgullo humano que frente al sufrimiento frente a la cruz responde precisamente con rabia con deseo de justicia con orgullo es este malhechor que a pesar a pesar y esto es muy importante a pesar de la evidencia de sus pecados es decir a pesar de que sus pecados son evidentes a todas luces es decir que se ven perfectamente y clarísimamente él no reconoce sus pecados se cree merecedor de la salvación se cree justo y que todos los demás han hecho una injusticia con él que si él está en la cruz ha sido porque los otros han hecho tal cosa y de eso tú y yo no estamos lejos cuántas veces le metemos la culpa al otro es que yo soy así por mi historia es que yo hago así pues porque mi padre no sé qué ah claro pues yo estoy murmurando pues porque el otro es un desgraciado pues es apenas normal no yo no puedo amar a mi marido pues claro es un borracho desgraciado engendro del mal como digo yo no es claro pues por eso estoy yo justificado para hacer lo que yo hago desobedezco pues porque los porque son unos neuróticos los formadores eso es normal no y es curioso no sé cómo te confiesas y cómo nos confesamos tanto cuando uno se confiesa es muy particular que tenga que contar una historia de 15 minutos para al final decir que te has robado un billete de 50 mil pesos porque cuentas toda esa historia si no es para justificar el pecado para que en definitiva no parezca que es tan grave lo que has hecho y tú y yo vivimos de esa manera que aún con nuestros pecados en las manos constantemente nos justificamos y nos sentimos merecedores y frente al Señor y es una cosa impresionante este malhechor ya en la misma cruz ni siquiera suplica humildemente al Señor que lo pueda salvar al contrario en medio en medio de la cruz incluso en medio de la consecuencia de sus pecados no cree en el poder del Señor y asusa al Señor lo pone a la prueba le dice sálvate y sálvanos a nosotros si es que sirves para alguna cosa y tantas veces es nuestra actitud frente al Señor una actitud de orgullo de ir a la comunidad y pedir al Señor cámbiame tú es que no sirves para nada porque llevo tantos años y mis hijos siguen igual porque tengo tantos años y yo sigo igual creyendo que tú y yo merecemos algo del Señor es una actitud tremenda que en definitiva como dice la misma palabra no teme a Dios porque se cree el mismo que es la medida de todas las cosas y que Dios tiene que estar a su servicio y que Dios es ese geniecito al cual tú brotas la lámpara para que Él haga lo que tú quieras como tú quieras y no vuelves a la comunidad porque el Señor no te solucionó el problema y ya no escuchas y estás en crisis porque el Señor no solucionó el problema porque tu secretaria es muy poco eficiente es una realidad en la cual estamos todos es esa visión religiosa que instrumentaliza a Dios y le obliga a Dios a hacer su propia voluntad ese no regresó justificado como irá la palabra del fariseo y del publicano pero por otra parte aparece el otro malhechor no es que fuera mejor ha hecho tantísimos pecados y por eso ha estado en la cruz no ha estado en la cruz por ser bueno pero frente al misterio frente a ese hoy del que habla la palabra frente a ese hoy de encontrarse con este amor de encontrarse con ese misterio de Cristo en la cruz frente a ese hoy responde con humildad frente a ese hoy reconoce sus pecados y espero que este tiempo de Pascua nos sirva a nosotros y este misterio de atrido pascual sirva a nosotros para que viendo este amor nos pueda convencer a ti y a mí profundamente de nuestros pecados nos pueda convencer como este como este malhechor que frente a este amor tú y yo hemos sobrado totalmente lo opuesto que no hemos podido amar que no hemos servido al otro que hemos vivido para nosotros mismos y reconociendo este amor poder reconocer a sí mismo la bondad de Dios que Dios es bueno y que es inocente Señor tú no has hecho nada no es por tu culpa que yo estoy en mis pecados como tantas veces pensamos ¿por qué el Señor no me saca? metiendo la culpa al Señor como si él fuera la culpa de Dios que tus pecados y los míos reconoce humildemente Señor he sido yo he sido yo que me he olvidado de ti pero al mismo tiempo reconoce que él es el Rey que él tiene el poder que él es el único que tiene el poder de salvarlo y por eso le grita con humildad Señor acuérdate de mí ten misericordia de mí no le dice lo que tiene que hacer no le manda como el religioso hazme esto y hazme aquello solamente le dice acuérdate de mí Señor aquí estoy yo tú me conoces sabes Señor lo que yo necesito ayúdame sálvame según tu voluntad es muy profundo ese diálogo esos dos hombres porque a ese que hoy se presenta no inmaculado pero que si se presenta hoy con sus pecados en las manos sin justificarse a sí mismo recibirá hoy el perdón que son esas palabras bellísimas de Jesucristo hoy ese hoy de la salvación ese hoy que es tú hoy hoy estarás conmigo en el paraíso ese paraíso que es la vida eterna ese paraíso que es la comunión eterna con Dios que es nuestra herencia a la cual todos vamos se empieza a vivir desde ya en el hoy de nuestra existencia hoy puedes vivir en el paraíso hoy en este día en tu hoy en tu realidad en lo que estás viviendo déjate reconciliar por Dios deja que el Señor te arranque de tus pecados para que puedas vivir hoy este paraíso que no es otra cosa que esa comunión con Cristo del Evangelio según San Juan junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María mujer de Clopaz y María Magdalena Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa palabra del Señor bien hermanos así llegamos a esta tercera palabra digamos que está compuesta por dos expresiones de Jesús mujer ahí tienes a tu hijo y al discípulo ahí tienes a tu madre es bellísima esta palabra del Señor porque el Señor en medio de este acontecimiento enorme digamos de su muerte que llevará precisamente a su resurrección en medio de este acontecimiento el Señor no nos deja solos el Señor desde la misma cruz deja al hombre en ese diseño enorme de salvación que tiene con nosotros nos deja el misterio enorme de su madre nos deja el misterio enorme de esta mujer de la que él habla que esta mujer hace referencia precisamente a la primera mujer Eva que con sus actos y sus hechos ha dado digamos vida a todos los vivientes y con ellos a todo el pecado bien ahora se nos presenta una nueva mujer María imagen de la iglesia madre de una nueva generación madre de una nueva humanidad madre de un nuevo pueblo ese pueblo de los hijos de Dios que nacen precisamente de este misterio de pascua es una cosa enorme el señor desde la cruz hace brotar la iglesia de su costado dirán los padres de la iglesia que emana sangre y agua salen los sacramentos del bautismo de la eucaristía sale la iglesia del costado de Cristo crucificado y traspasado nace la iglesia el señor precisamente desde la cruz nos deja a nosotros la iglesia como una madre en la cual él ha depositado su espíritu santo precisamente como administrador y don precisamente de todas estas gracias de salvación que Dios nos ha regalado Dios ha querido dejar digamos el misterio enorme de su salvación a través de esta mujer a través de esta mujer que es la iglesia y en ella de manera particularísima María por eso dice mujer he ahí a tu hijo he ahí a tu hijo es una cosa impresionante en la cruz precisamente el señor nos deja en la iglesia todos sus dones y para nosotros digamos poder vivir de una manera real y fructífera en nuestra vida este misterio de pascua él nos ha dejado su madre su madre que pueda gestar precisamente irnos gestando en nosotros este hombre nuevo a través de la vida de los sacramentos a través de la palabra la iglesia nos va gestando va siendo en nosotros este hombre nuevo este espíritu de cristo y por eso digamos en el centro de todo este misterio de pascua aparece este regalo este regalo enorme de cristo en nuestra vida no solamente nos ha dejado a su madre a maría que intercede por nosotros que ora por nosotros que ha sido también llamada esta madre de los creyentes sino que en ella en figura de ella nos deja nos deja su iglesia nos deja la iglesia misma su cuerpo en medio de nosotros para que se pueda hacer carne en nuestra vida esto que se ha proclamado este misterio que se proclama esta realidad que ha hecho en nosotros en la pascua por eso es muy importante el final de esta palabra que le dice al discípulo al discípulo amado en este caso somos tú y yo le dice ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre porque el señor quiere irnos llevando poco a poco a que tú y yo podamos experimentar este don grandioso el señor no nos ha dejado huérfanos el señor no nos ha dejado solos nos ha dejado una madre maravillosa no solamente en maría que efectivamente es nuestra madre y que estamos llamados precisamente a ir gestando en nuestro corazón este amor filial a ella pedirle a ella ella intercede por nosotros ella te cuida te ayuda te concede poco a poco ir amando a cristo como ella lo ha amado y en la virgen a la iglesia maravilloso que espero que el señor te concede este amor profundo a la iglesia porque precisamente todos los dones de dios nos viene a través de ella no podemos creer ser ingenuos pensar aquello que piensa el mundo aquello que piensan tantas personas ese cristo si pero la iglesia no eso es un absurdo que es cristo que es el señor un hombre del pasado un gran filósofo un gran hombre del pasado un gran hombre espiritual del pasado que se ha quedado allí donde actúa el señor en medio de su pueblo cuando ha dicho el señor que no nos dejaría solos donde actúa el señor el señor obra a través de su cuerpo y su cuerpo en la iglesia que es para nosotros una madre por eso en el misterio de pascua nos invita el señor aférrate a este cuerpo mío hazte uno con ello y por eso es maravilloso lo que decía al final decía y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa es la traducción en español bien el texto griego hace referencia que la trajo hacia lo suyo la trajo hacia lo que era suyo no la hizo suya y es lo que el señor nos invita a nosotros hacer de la iglesia algo que es tuyo y como se vuelve la iglesia algo que es tuyo haciéndote tú uno con ella participar de esa unidad de la iglesia un solo corazón una sola fe un solo bautismo dirá la proclamación apostólica que el señor nos conceda esta unión esta intimidad con la iglesia pedirle al señor que nos conceda abrir el oído constantemente para escucharlo a través de la iglesia el amor a la comunidad el amor a los sacramentos el amor a la celebración de la palabra el amor a tus hermanos de comunidad porque en ellos se manifiesta este amor de Cristo es que hermanos no te puedes encontrar con el amor de Cristo no se mirando las florecitas o contemplando una mariposa bueno a lo mejor alguno pues es más místico de lo que yo pienso pero en todo caso en general no nos encontramos en esas realidades al final te puedes alienar y te encuentras contigo mismo la imagen que tú te has hecho de tu diosito nos encontramos con Cristo en el cuerpo de Cristo que es su iglesia en esta madre que nos acoge con los brazos abiertos y que desea que la hagamos su nuestra hagamos hermanos acojamos a la Virgen María acojamos a la iglesia para que ella nos lleve a su hijo para que ella nos lleve a su hijo acojamos a la iglesia hagamos la nuestra para que ella nos lleve a este amor del evangelio según san mateo desde la hora nona desde la hora sexta hasta la hora nona cubrió la oscuridad toda la tierra alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz elí elí le más sabactaní esto es dios mío dios mío porque me has abandonado al oírlo algunos de los que estaban allí decían este llama a Elías palabra del señor así llegamos a la cuarta palabra esta palabra que nos ha dejado el señor incluso el testimonio que nos han dejado los sinópticos pues al menos de Mateo y Marcos es una palabra incluso en el mismo arameo elí elí le más sabactaní bien que significa dios mío dios mío porque me has abandonado y esta palabra como las otras palabras es muy importante ver todo el contexto de ese momento de ese grito que Jesucristo hace precisamente es muy particular como los evangelistas describen toda la escena describen todo el acontecimiento y por eso empieza diciendo de una manera maravillosa dice desde la hora sexta hasta la hora nona cubrió la oscuridad toda la tierra cubrió la oscuridad toda la tierra esa oscuridad en la cual va a aparecer va a irrumpir ese grito de Cristo es muy importante porque esa oscuridad que cubre toda la tierra es una imagen es un reflejo de la realidad del hombre que ha cubierto toda la tierra dirá San Pablo que todos hemos pecado todo hombre hemos pecado tanto judío como gentil todos han pecado todos hemos pecado y por eso la muerte ha entrado en el mundo y por eso el hombre se encuentra en la oscuridad y lo hemos visto y lo se puede fácilmente comprobar incluso en el hoy que vivimos la oscuridad que vive el hombre ese pueblo que caminaba en las tinieblas hace referencia a esa realidad del hombre que vive en la oscuridad que vive en la oscuridad porque vive sin Dios un contraste grandísimo porque la creación también cuando empieza el libro del Génesis se habla al principio de una oscuridad y de un caos de un caos y una confusión que rota solamente cuando aparece Dios su palabra su acción el ser de Dios lo primero que hace es poner en medio del mundo la luz hágase la luz si la luz fue hecha pero el contraste con esa luz aparece las tinieblas dice el mundo estaba lleno de oscuridad es una palabra que viene a reflejar lo que nosotros tenemos dentro nuestros pecados han sumergido nosotros en la oscuridad como decía precisamente ya en la primera palabra como se podía ver también en el malhechor de la segunda palabra la oscuridad que produce en el ser humano el no tener a Dios y entiendan una cosa porque esta palabra tantas veces parecería como si Dios hubiera abandonado a Cristo no, no, no Dios nunca abandona al ser humano Dios nunca abandona al hombre mucho menos a Cristo esa oscuridad es imagen del hombre que ha abandonado a Dios y por eso se siente abandonado por él que es una cosa distinta no sé si me hago entender es el hombre es tú y yo que hemos roto con Dios hemos roto con el Señor por nuestro pecado por nuestra autonomía porque hemos querido hacer lo que nos ha dado la gana hemos roto con el Señor con nuestros juicios con nuestras murmuraciones con nuestro amor al dinero con ponernos a nosotros por encima de todas las otras cosas con nuestra lujuria con nuestra gula con nuestra avaricia con nuestro deseo de poder de ser y por eso nos encontramos en la oscuridad por eso nos encontramos ciegos sin entender que estamos viviendo nos encontramos como perdidos en nuestra propia vida incapaces de ver a Dios y por eso nos sentimos como si él nos hubiera abandonado es la consecuencia del pecado la consecuencia del pecado va hacia el hombre sentirse extraño con Dios de forma que ya no lo ve y sentirse incluso extraño consigo mismo por eso el hombre en esa oscuridad ya no se acepta y al final termina tirándose por un balcón el otro también es extraño y por eso el otro se convierte en un enemigo y todo se convierte en ajeno a él en que todo está mal en esa oscuridad tremenda que es fruto del pecado en la cual todos vivimos de una manera o de otra ¿por qué crees que el mundo moderno se mantiene con tantos problemas psiquiátricos y psicológicos tantas depresiones que hay en el hombre hoy el hombre que ha cortado con Dios que ha cortado con la realidad celeste se ha encontrado consigo mismo sin saber para qué existe en una oscuridad total ha cortado con la luz y la respuesta la consecuencia ha sido la muerte la oscuridad y lo más impresionante de esta palabra es que Cristo ha querido entrar allí Cristo nos ha visto a ti y a mí sufriendo nos ha visto en nuestros pecados nos ha visto en nuestra muerte en nuestra tristeza en nuestra esclavitud en nuestra desesperanza y no se ha quedado indiferente sino que ha querido asumir esa naturaleza nuestra ha querido asumir nuestra propia carne nuestra propia existencia asumiendo con ella las consecuencias de nuestros pecados no el pecado porque él no ha tenido pecado pero ha cargado sobre sí con nuestros pecados y con la consecuencia de nuestros pecados con la consecuencia con la muerte con el sufrimiento que causan los pecados ha entrado en esa noche ha entrado en esa oscuridad y desde esa oscuridad irrumpe con un grito impresionante Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? una oración es el inicio del salmo 22 proclama en medio de la cruz este salmo 22 que es un salmo impresionante que se proclama siempre los viernes santos este salmo 22 que es impresionante que comienza con la angustia de aquel que se encuentra en el sufrimiento pero que en medio de la angustia grita y sabe gritar porque responde el mismo salmista porque el Señor ya ve escucha siempre el grito del desamparado y termina ese salmo 22 de una manera grandiosa exultando que el Señor no lo dejará en la muerte por eso ese grito de Cristo no es un grito de abandono es un grito de confianza impresionante que nos devuelve primeramente a Dios porque mira como se refiere a Él dice Dios mío el mismo canto lo llamará después mi fuerza mi fuerza mi roca mi baluarte dirán otros salmos no le grita como un monstruo no le grita como un enemigo le grita como alguien suyo así como el primer la primera palabra nos ha devuelto al Padre un Padre de amor ahora nos devuelve a este Dios que es tu Dios que no te abandona Dios tuyo mi fuerza que no me abandona que está conmigo es una cosa impresionante porque ese grito de confianza de esperanza es el grito que el Señor pronuncia hoy en la oscuridad que hoy tú tienes en la oscuridad que tenemos nosotros porque el Señor ha bajado a lo profundo de tu oscuridad de tus muertes de tus infiernos llámala como tú quieras a las angustias que hoy tienes para darte un grito de esperanza que Dios es tu Dios y que no te abandona y que el Señor escucha el grito del abatido que viene a sacarlo de la muerte y nos invita a unirnos a ese grito a unirnos a ese grito en la oscuridad en la noche en el sufrimiento a lo mejor en la noche de este hoy que estás viviendo que puedas gritarle unirte a este grito de Cristo Dios mío Dios mío porque me has abandonado con la certeza que el Señor te escucha que el Señor está allí que como el Señor no ha abandonado a su hijo y no ha resucitado para la vida asimismo la última palabra no es la oscuridad que hoy estás viviendo que frente a esa oscuridad vuelve a surgir de nuevo como en el caos primitivo vuelve a surgir de nuevo una luz que es este Cristo resucitado este amor de Dios que tiene el poder de romper hoy las tinieblas romper tus pecados sacarte de tus esclavitudes regalarte de nuevo la alegría el sentido de la vida la felicidad si tú y yo miramos este amor si tú y yo miramos a este Cristo el que no permitirá acudirán los salmos que su justo experimente la corrupción no dejará que tú y yo permanezcamos en la muerte miremos al Señor como decía en estos días la lectura de San Agustín no si el Señor nos ha entregado su muerte como nos entregará con ella también su vida si el Señor ha entregado su vida entera su sangre hasta lo último de su cuerpo para perdonar nuestros pecados como nos entregará gratuitamente esa vida divina que por la resurrección digamos derrama sobre nosotros no nos dejará en la muerte no nos dejará en la oscuridad la última palabra es siempre una palabra de vida eterna la última palabra sobre toda la historia no es otra cosa que este Cristo y Cristo resucitado el Cordero que está en pie aunque degollado pero en pie vivo con los signos de la cruz pero vivo dirá el libro del Apocalipsis este Cordero que trae consigo a una muchedumbre enorme inmensa que han lavado en su sangre sus vestidas para poder entrar precisamente a gozar de esta Jerusalén celeste eso es lo que nos recuerda esta palabra que en medio de la oscuridad aparece siempre este grito de salvación de Dios que en medio de la oscuridad viene a salvar a su pueblo el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz estamos aquí en esta celebración cumpliendo una palabra una palabra de la escritura del profeta mirarán al que traspasaron y estamos mirando a Cristo estamos mirando a aquel que hemos traspasado con nuestros pecados estamos frente a este espectáculo que no es espectacularismo es un espectáculo Cristo Cristo nos muestra nos hace experimentar vivir nos hace entrar en esta en esta realidad para que todos nosotros podemos decir al final de haberlo contemplado en la cruz contemplado su pasión podemos decir este hombre verdaderamente es hijo de Dios porque quizás nos podemos engañar hay unos engaños muy sutiles en nuestra existencia poder pensar que este era el hijo de Dios y prácticamente sufría y no sufría en la cruz no es hombre la palabra hecha carne porque nuestra nuestra salvación y la salvación como decía San Ireneo de León pasa a través de nuestra carne caro cardos salutis la carne es el quicio de nuestra salvación esa carne que tenemos esa carne que sufre la misma que ha tomado Cristo la misma nuestra por eso es escuchar estas palabras que Cristo ha dicho en la cruz sabemos que no están en orden cronológicos por los evangelios porque alguna una es de Mateo otra de Luca otra de San Juan pero esas palabras que son las últimas palabras de Cristo en la cruz es el testamento que el escrito con su vida dando su sangre afirmado con su misma sangre con su misma vida estas nos ayudan nos ayudan en el sentido no intelectual no de conocer a nivel teológico nos ayudan a vivir los momentos de nuestra vida de nuestra existencia especialmente los momentos en los cuales parece que se oculta el sol en los momentos en los cuales vivimos la noche oscura la ausencia el abandono la desolación los momentos en el cual parece que prevalecen las tinieblas sobre la luz el mal sobre el bien el pecado sobre la gracia en ese momento necesitamos contemplar mirar fijamente a Cristo ahí en la cruz y contemplar nuestra salvación por eso ya hemos escuchado las primeras cuatro palabras ahora vamos a escuchar la quinta la sexta y la séptima palabra quinta palabra tengo sed del evangelio según San Juan después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había ahí una vasija llena de vinagre sujetaron a una rama de sopo una esponja empapada en vinagre y se le acercaron a la boca palabra del Señor gloria a ti Señor buen sentido como le decía ahora esta palabra tiene que ver mucho con la humanidad de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre porque nosotros frente al sufrimiento muchas veces cuando se habla con las personas decimos es que Jesucristo ha entrado en esta situación en el sufrimiento la gente te contesta yo no soy Jesucristo yo no soy Jesucristo esa es una herejía de los siglos primeros de la historia de la iglesia nosotros si estamos incorporado a Cristo Él ha tomado nuestra carne ha hecho ese intercambio admirable dice San León mano para darnos su divinidad divinidad nosotros también Cristo ha sufrido en la carne y después de tanto suplicio la flagelación el juicio el cargar con la cruz ser coronado de espina su carne su carne su carne la misma carne que nosotros tenemos siente sed tiene sed y eso es importante porque nuestra carne nuestra carne tiene sed muchas veces experimentamos experimentamos la sed pero esta vez es Cristo que desde la cruz nos dice a nosotros tengo sed sed ¿de qué? que además de esa carne que le reclama agua porque está deshidratado Cristo tiene sed sed una sed profunda sed de que tú y yo tengamos sed de Dios esa es la sed que tiene Cristo que tú y yo tengamos sed de Dios que nuestra sed que experimentamos que queremos saciar saciar nuestras nuestras ganas de placer nuestras ganas de ser amados nuestras ganas de ser alguien en la vida de autoafirmación nuestras nuestras ganas de ser correspondido esa es la sed que tiene Cristo la sed de un amor correspondido Él nos ha dicho el que tenga sed venga a mí ¿se acuerdan? cuando dialoga con la samaritana yo soy el agua viva el día de la fiesta el día más solemne se puso ahí en el centro yo soy el agua viva el que toma de esa agua ya no tendrá sed ¿y por qué Él tiene sed? si Él es el agua ¿por qué Él tiene sed? si Él es verdaderamente aquel que nos da de beber aquel que sacia nuestra sed ¿por qué Él tiene sed? porque te ve a ti y a mí como sedientes sedientos Él que nos ha predicado Él que durante durante su ministerio público nos ha manifestado nos ha mostrado donde está el agua viva que realmente nos quita esa sed Él ahora tiene sed porque su muerte no sea vana no sea inútil porque su muerte en la cruz no sea algo que no sirva para nada dice mira mira de su costado salió sangre y agua y se dejó traspasar porque tu sed tu sed sea y la mía fuese saciada pero ¿cómo se sacia esta sed? tú puedes decir ¿dónde yo puedo quitarme esa sed? bueno esa sed la podemos tener si adentro tenemos agua viva la podemos saciar si adentro tenemos el agua viva porque Él lo decía cuando se puso al centro del templo yo soy el agua viva Él lo decía refiriéndose al Espíritu Santo ¿por qué tenemos sed? porque nosotros nos da ese espíritu quizá el Espíritu Santo no hemos acogido el Espíritu Santo no hemos acogido el Espíritu Santo no nos hemos dejado consolar por el Espíritu Paráclito el Señor dice mira yo he dado tu vida por ti déjate consolar déjate amar pero nosotros tenemos la libertad de acogerlo o no acogerlo eso es fundamental para que nosotros empecemos a ver dónde está el problema que nuestra sed no se quita porque tú tienes la libertad y yo de acogerlo o no acogerlo de acoger ese espíritu de dejarte consolar por el Espíritu Santo por el Espíritu Paráclito el Espíritu que te defiende como ponemos nosotros trancas nos cerramos dentro de nosotros no abrimos la puerta no nos entregamos este Espíritu Santo no nos consuela por eso cuando dice Cristo tengo sed está refiriendo a la manera de que tú y yo podemos quitarnos la sed como como dice San Pablo San Pablo en la carta a los corintios lo dice de una forma muy muy explícita muy explícita muy explícita dice para que nosotros seamos consolados Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que se sienten atribulados ofreciéndoles el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios Cristo está presente en el otro esta sed se nos quita si nosotros consolamos a los demás con el mismo consuelo con el cual hemos sido consolados si tratamos a los demás con este Espíritu si nuestra relación con los demás esté fundamentada en ese Espíritu en ese Espíritu que Cristo nos ha entregado que Cristo nos ha prometido solo ahí podemos verdaderamente quitar esta sed porque nosotros pensamos que esta sed se nos quita cuando los demás nos amen cuando los demás nos acepten cuando los demás nos acogen cuando los demás no esta sed se nos quita si nosotros amamos aceptamos acogemos servimos a los demás esa es la sed de Cristo sed que nosotros de que nosotros tengamos sed de Dios porque si tenemos esa sed de Dios nosotros podemos tratar a los demás como Él nos ha tratado Él nos ha nos ha amado por primero tú y yo podemos escuchar ese grito de Cristo que dice tengo sed nos ponen alerta nos ponen en una tensión en una tensión yo pienso en Cristo pienso en el otro porque si pienso en Cristo si me doy al otro si miro al otro como el otro es Cristo entonces ahí siento que Él piensa en mí entonces la salvación pasa hermanos a través de esta necesidad entonces nosotros nos tenemos que preguntar ¿cuáles son las necesidades verdaderas? Cristo siente sed es una necesidad existencial ¿cuáles son tus necesidades? ¿qué necesidad tienes tú para vivir? porque el mundo y ustedes saben que todo el mundo de la publicidad de la promoción de los artículos funciona sobre la necesidad del hombre te ponen a necesitar algo que quizás no necesitas pero te hacen creer que lo necesitas imagínate cuando uno descubre realmente lo que necesita cuando tiene un acontecimiento fuerte cuando tiene una enfermedad y puede ver que no necesita de tantas cosas de la cual se ha convencido de que la necesita entonces esta palabra que dice Cristo en la cruz también nos pone a pensar ¿cuáles son? ¿qué necesito yo? ¿cuáles son mis necesidades? ¿qué estoy absolutizando yo en la vida? ¿cuál es tu necesidad? que Cristo no se quiere iluminar porque quizás estás sufriendo tú y yo estamos sufriendo porque el demonio el enemigo nos hace creer que necesitamos ¿qué necesitas? dinero prestigio afecto placer ¿qué necesitas? para ser ¿cuáles son tus verdaderas necesidades? nosotros necesitamos algo que necesitamos es el amor para vivir lo único que necesitamos lo esencial esa palabra nos hace ir a lo esencial a lo esencial ¿qué necesitas? ¿cuáles son tus necesidades? necesidades necesitas una mujer que te acaricia ¿qué necesitas? la mamá que te dice y mi pechichón ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? alguien que te tienda a la cama eso te hace tanto sufrir ¿qué necesita? alguien que te dice ay mi hijito coma coma que ahí está constantemente detrás de ti eso eso es lo lo verdadero lo esencial lo que necesitas necesitas descanso es que yo estoy en esta misión pero necesito descanso para no enloquecerme eso es lo que necesitas o necesitamos amar para ser porque para eso hemos sido creados para amar eso lo tenemos en nuestra ADN por eso si estamos frustrados estamos cansados estamos vacíos el Señor está diciendo tengo sed ¿de qué? que tú y yo podamos amar servir darlo todo todo no reservarnos absolutamente nada por eso Jesucristo nos dice ¿por qué se preocupan de lo que van a comer de lo que van a vestir de lo que mira los lirios del campo vuestro Padre sabe lo que necesitan sabe lo que necesitan tengo sed dice Cristo en la cruz nos quiere hacer volver esta palabra a lo esencial a la relación verdadera con con el Padre ponerlo a él de primero no es que antes me aseguro la cosa antes me aseguro la salud el trabajo el bienestar el bienestar y después sirvo sirvo al Padre después me voy a una misión después seré casto después seré célibe después pero antes necesito asegurarme bueno nuestro seguro es que podamos amar eso donde el demonio nos ha atacado profundamente en la vida nos ha hecho dudar de nuestra misión de quienes somos de para qué vivimos necesitamos somos y nos movemos en este mundo para amar para amar esa es la sed de Cristo que nosotros volvamos a la verdad que hemos sido creados para amar para darlo todo para desaparecer disolvernos como la sal para entregarnos totalmente eso es lo que nos realiza entrar entrar en esta en esta realidad que quita nuestra sed no debo yo beber dice Jesucristo no debo yo beber el cáliz que me da mi Padre imagínense como se quita la sed bebiendo el cáliz de la amargura de de la desaparición total eso es quita la sed quita la sed negarse negarse a sí mismo entonces Cristo hoy desde la cruz así como lo lo vemos lo escuchamos nos dice tengo sed tiene sed de que pongamos al otro al otro antes de nosotros mismos de poner de poner al otro antes de nuestros de nuestras necesidades la que llamamos nuestra nuestra necesidad tiene sed de que nosotros volvamos a la verdad a lo esencial que desechemos la mentira del demonio y las mentiras que surgen de toda esta gran mentira de la mentira primordial esa es la sed que tiene Jesucristo sexta palabra todo está cumplido cuando tomó Jesús el vinagre dijo todo está cumplido palabra del Señor Cristo ha venido para cumplir una obra nosotros quizá pensamos en esta palabra la vemos como depresiva como deprimente como cuando vemos a alguien y bueno todo está hecho no hay nada más que hacer la escuchamos con unos oídos sentimentales sentimentales hemos visto he tenido he visto morir muchas personas y a veces hay como una resignación una resignación no hay nada más que hacer todo está hecho un 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 espíritu que no viene de Dios porque Jesucristo ha venido para que se cumpla la obra del Padre y esta es la obra del Padre que todos los hombres se salven esa es la obra la obra por eso nosotros el Señor nos llama a ser cooperadores de él cooperadores realizar la misma obra Dios se sirve de nosotros de nuestra vida de nuestra historia de nuestra misma manera de ser imagínate nuestra manera de ser para realizar la obra de Dios y la obra es que todos te conozcan a ti Padre y eso aquel que tú has enviado y la obra es que ustedes crean esa es la obra solo de esta obra se desprenden todas las otras obras la obra que Dios ha querido cumplir a través de su Hijo Jesucristo es la salvación esa es la obra nosotros estamos llamados a preguntarnos nosotros estamos cumpliendo la obra del Padre estamos viviendo en relación a esta obra lo contrario de esa obra es el pecado y pecado es fallar eso significa pecar fallar el centro fallar eso es pecado en griego amartía fallar el centro nosotros escuchando esta palabra del Hijo de Dios de este hombre que es Hijo de Dios nos tenemos que preguntar estamos cumpliendo la obra del Padre cuál es la obra que todo acabe así cuál es la obra tú para qué vives esa palabra nos hace resonar en nuestro corazón la pregunta verdadera yo para qué viva para qué vivo en función de qué vivo en función de qué vivo mis actos mi manera de ser mis relaciones a qué apuntan hacia dónde están dirigidas están para pegar en el centro o están fuera fuera del centro están dónde están están para que se realice el amor porque esa es la obra del Padre la obra del demonio es la destrucción la división los chismes los adulterios los fraudes ir contra el otro ponerse por encima del otro esa es la obra del demonio sembrar en nosotros una duda constante la obra del demonio es que tú te eriges a ti mismo como Dios te haces Dios tú ya sabes cómo realizar tus obras tiene un proyecto de esa obra donde tú eres el centro donde tú a veces muy bien camuflado y te sirves hasta de la misma cosa de Dios para para realizarte a ti mismo para hacer crecer tu yo para para sentirte bien la obra del demonio el bienestar el estar bien donde tú tú estás bien la obra de Dios es que te encuentres con su amor para eso hemos sido creados en un acto de amor en nuestro ADN está hecho para amar por eso podemos frustrar la obra de Dios no llevar a cumplimiento la obra de Dios porque existe la libertad porque existe la libertad Cristo dice para eso he venido para esa hora he venido mi alimento es hacer la voluntad del padre es la obra de Dios hacer lo que el padre ha establecido para todos para todos los hombres tanto amado Dios al mundo que ha enviado a su hijo único para que por medio de él todos tengan vida el que cree en él tiene vida esa es la obra de Dios que tú y yo tengamos vida y eso llevarlo a cumplimiento tú te preguntas tú te preguntas cuál es tu misión para que ha venido en este mundo en los días que vas a vivir 20 años o 23 o 50 o 80 tiene en tu corazón ese deseo profundo porque eso clama desde lo profundo de nuestro ser eso es lo que reclama nuestro ser por eso tanta frustración por eso tantas frustraciones tantas desilusiones tantas amarguras porque quizás el demonio no nos ha hecho pegar en el centro somos como flechas que van fuera del centro cuál es la meta he corrido hacia la meta tú tienes presente hacia dónde corres hacia dónde vas hacia dónde vamos por qué Dios nos ha metido al otro por qué nos ha dado este seminario por qué nos ha dado este hermano por qué esa historia por qué este padre por qué para que corramos hacia la meta para que podamos cumplir la obra todo está cumplido Jesucristo y entonces dice Jesucristo entonces esta obra que ha cumplido Jesucristo la obra de la salvación nosotros la podemos acoger aceptar o rechazar en nuestra libertad por eso existe el infierno y tú y yo podemos caminar hacia la meta que es la que Dios ha establecido que es la salvación o hacia la condenación porque tú estás convencido de tus criterios estás convencido de que tienes que cumplir tu obra tu obra me tengo que casar me tengo que ser ingeniero mecatrónico de no sé dónde tengo que ser astronauta tengo que tu obra tu obra que es una obra que que terminará contigo tu obra terminará contigo Dios Dios nos ha hecho como obra de sus manos nos ha plasmado para que esta obra sea de gloria a Dios dice vuestro pecado consiste en que queréis la gloria el uno del otro si la gloria de un artista son sus obras sus esculturas sus pinturas las obras de no sé quién todo tienen sus obras tu obra cuál será tu obra para que se cumpla en el diseño del padre en la obra grandiosa bellísimas bellísima que es la salvación a cuál obra tú estás apuntando estás corriendo hacia la meta o estás yendo contra la meta que estás yendo en la dirección dirección justa no es que tú yo quiero hacer mi voluntad cuidado tu obra puede ser el infierno para ti y para mí en el Cristo ha venido a cumplir todo está cumplido todo está hecho ha venido a ser un sin afirmar ese contrato de amor porque esa es la obra del padre enviar a su hijo en la carne para desposarse con nosotros para hacerse uno con nosotros esa es la obra todo está cumplido el amor ese es el cumplimiento de la obra y el amor que se niega a sí mismo el amor que tiene presente al otro el amor que lo da todo por el otro eso ha firmado Jesucristo en la cruz un contrato nupcial lecho de amor lecho de amor donde nos ha desposado el Señor esa es la obra tú te dejas desposar por el Señor o le das la espalda cuando te busca nos hacemos uno con él cumplimos la obra todo está cumplido ese amor mirad así se ha cumplido así se ha cumplido así que cuando escuchamos esta palabra de Cristo en la cruz pensemos en este amor que ha cumplido Jesucristo amándonos a nosotros malvados y pecadores amándonos a nosotros adúlteros que vamos en busca de otros de otros maridos de otras mujeres idólatras el Señor nos ha recogido como dice el profeta Ezequiel estábamos ahí tirados a lo largo del camino lleno de sangre nos ha lavado nos ha vestido nos ha hecho bellos nos ha llenado de su amor pero nosotros queremos cumplir nuestra obra y se fue de nuevo la esposa del Señor nosotros nos hemos ido tantas veces hemos abandonado el techo conyugal hemos dejado para cumplir nuestro proyecto nuestra obra el Señor hoy nos dice yo he cumplido por ti yo he cumplido para que tú te sacie de este de este amor yo en mi sangre he hecho una nueva y eterna alianza el matrimonio con nosotros lo ha sellado con su sangre por eso celebramos la Eucaristía tomamos su sangre el cáliz de la nueva y eterna alianza esa obra se ha cumplido para siempre todo lo ha cumplido el Señor para nosotros si hemos dudado de Él si nos hemos ido si lo hemos abandonado Cristo desde la cruz nos dice yo he cumplido por ti yo he llevado a la plenitud yo he llevado a la perfección ese matrimonio yo me he casado contigo mi amor hacia ti es indisoluble no se acaba con tus pataletas y caprichos y tus pecados mi amor es eterno es eterno por eso pidámosle al Señor que escuchando esa palabra nos pongamos frente a Él y podamos decir corro hacia la meta hacia la corona el combatido el buen combate me espera el premio voy a amar con la gracia de Dios entregarme totalmente no reservarme esa palabra tiene que suscitar en nosotros este espíritu tiene que reavivar en nosotros el espíritu del amor primero cuando nos encontramos con Cristo cuando cuando experimentamos en nuestra historia en nuestra existencia en nuestra existencia que Él es el amor que Él nos ha amado primero que Él ha venido en búsqueda de nosotros lleno de sangre y de pecado Él nos ha lavado nos ha purificado Él ha cumplido para nosotros en la cruz este amor al Padre al prójimo se ha dejado coronar de espinas se ha dejado clavar con todas sus fuerzas nos ha amado para cumplir la obra del Padre miremos a Cristo escuchemos su palabra escuchemos su palabra y preguntémonos hacia dónde corren mis pies hacia dónde corren mis pies porque ahí hacia dónde corren es ahí donde yo amo tú hacia dónde vas voy hacia Cristo voy hacia aquel que en la cruz ha dicho yo he cumplido por ti yo he llevado a la plenitud tu vida porque eso es la obra que tú y yo tengamos vida vida verdadera vida plena no una vidilla así vivida así inútilmente al final de la vida muchos he escuchado yo en el hecho de muerte para qué he vivido a quién he hecho feliz qué he hecho en mi vida a qué he servido mi vida a qué ha servido eso es lo que dice Santa San Juan de Ávila al final de la vida seremos seremos examinados en el amor ahí te asalen todo todos los demonios para qué ha vivido para qué ha gastado tu vida para quién esa es la obra por eso hoy el Señor mirándola a él escuchándola a él de la cruz todo se ha cumplido caminemos hacia el cumplimiento de esta obra en esta generación has dado la vida para que el otro se encuentre con la plenitud del amor o la has dado inútilmente la hemos vivido inútilmente nos encontramos con la mano vacías hoy nosotros resonarán las palabras de Cristo todo se ha cumplido hasta frente a nuestros pecados nuestras debilidades sentiremos y experimentaremos el amor pleno pleno verdadero que no engaña que no defrauda el amor de aquel que lo ha dado lo ha dado todo para nosotros séptima palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu era ya cerca de la hora sexta cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona el velo del santuario se rasgó por medio y Jesús dando un fuerte grito dijo padre en tus manos pongo mi espíritu y dicho esto expiró palabra del Señor poco antes hemos escuchado una palabra con la cual Jesús en toda su humanidad llama a Dios no como padre sino Dios Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? el grito que escuchamos todos en nuestro interior muchas veces en nuestra historia frente al sufrimiento frente a las cosas que no entendemos frente a los acontecimientos que en el cual sentimos una lejanía de Dios una distancia incolmable en el cual experimentamos una soledad sin fondo como cuando uno se encuentra en un callejón sin salida como cuando uno está contra la espalda de la pared cuando en nuestra en nuestra mente nos salen miles y miles de porqués cuando la angustia nos arrincona frente a una en una esquina eso hemos escuchado este grito del del hijo de de Dios y ahora en los en el último momento de de su vida Cristo vuelve a la confianza total a la relación que siempre ha tenido con el padre relación padre hijo por eso el evangelista Lucas pone en su boca esa esa palabra papá padre abá yo el padre somos uno somos uno hay una relación indiscindible que no se puede dividir hay una relación en la cual Cristo entrega su espíritu todos sabemos que estamos hechos de cuerpo de psique de mente de espíritu de alma y de espíritu ese espíritu es la parte más profunda de nuestro ser somos nosotros nosotros nuestro espíritu quienes somos nos esta palabra de Cristo nos nos pone en esa pregunta ¿quién soy yo? ¿qué es ese espíritu que habita en mí? ¿cómo se manifiesta? ¿cómo se relaciona? ¿está en las manos de quién? nos pregunta nuestro ser en mano de quién está es una pregunta interesante tu ser en mano de quién está ¿quién maneja tu ser? ¿qué es lo que lo maneja? porque hay unos que confían en sí mismo en su inteligencia en su saber de hacer las cosas eso se dejan manejar por lo que ellos creen lo que ellos piensan lo que ellos tienen decidido su ser hay otros que se dejan están en manos de las cosas del dinero de las propiedades de este mundo de las cosas tener poseer la concupiscencia el deseo tener deseo profundo de tener para mí de poseer su ser su ser está en manos de las cosas en manos de las cosas tu ser el mío en manos de quién está en manos de quién está hay otros su ser su ser está en manos de otras personas de los afectos que te pueden dar las otras personas del reconocimiento que te dan nosotros de la gloria que te dan nosotros de hacerte sentir bien tu espíritu en manos de quién está porque el espíritu de Jesucristo lo entrega en las manos del padre en las manos del del omnipotente del todopoderoso del creador en manos de aquel que ha hecho aplasmado al hombre en manos de aquel que ha soplado en nosotros su espíritu en manos seguras tú a quién estás entregando tu vida nosotros a quién en manos de quién hemos puesto nuestra vida o en manos de quién deseas ponerlo de quién de qué de ti mismo de los demás de las cosas en manos a quién estás entregando tu ser más profundo tu persona para quién a quién le estás entregando porque esa es otra cosa el acto de la entrega del abandono tú en brazo de quién estás abandonado estás como en esta relación de padre hijo que tiene tu cabecita apoyada en el pecho de tu padre en el corazón de Cristo de Dios padre o estás apoyado estás quiere estar en brazo de una mujer en mano de quién vas a abandonar tu espíritu tu espíritu en mano de unas cosas que pasan en mano de unos hombres dice el profeta Jeremías maldito el hombre que confía en el hombre maldito será como un tamarindo en una estepa cuando llegará el bien no se dará cuenta estamos estamos obnibulados no sé cómo se dice estamos ofuscados estamos estamos no porque porque nuestro espíritu lo entregamos a los placeres de este mundo a las cosas de este mundo nuestro espíritu lo entregamos a las cosas que pasan que hoy son y mañana no son al corazón de una persona que más falso no existe dice el profeta Jeremías no hay cosa más falsa que el corazón del hombre imagínate tú apoyando en un afecto de unos de unos hijitos de unos apoyando después terminas en un asilo después termina a en quién a quién estás entregando en quién estás abandonando tu ser porque Cristo tu espíritu porque Cristo es Padre Padre estás verdaderamente llamado a fiarnos porque sólo quien se fía puede sólo quien tiene confianza sólo quien tiene esperanza en lo momento más más trágico de nuestra existencia cuando perdamos un hijo un hermano un padre perdamos la vista no sé las piernas cuando están en quién en quién estás poniendo tu espíritu en la mano de quién ahí ahí el Señor nos mostrará tantos engaños tantos engaños habíamos puesto nuestra esperanza en lo que no es esperanza mientras la esperanza que se 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 hace realidad en esos momentos de la muerte en ese momento en el cual se caen todos los ídolos que te habían prometido bienestar felicidad vida verdadera vida eterna se caen todos frente a una enfermedad frente a un acontecimiento no esperado se cae todo ahí estamos llamados como Cristo a poner nuestro espíritu en las manos del Padre porque así como hizo Abraham confió esperó contra toda esperanza se abandonó totalmente obedeció entregó a su hijo a su único hijo al hijo que amaba ese es confiar en el Padre ese es tener fe ese es abandonarse ese es tener esa esperanza esperanza que no defrauda que es como un ancla que tenemos metida en el cielo Cristo nuestra esperanza Él puede ser nuestra esperanza porque Él ha esperado en el Padre aunque camine por cañadas oscuras no temeré en los momentos más oscuros que no son románticos como nos lo hacen ver muchas pinturitas no son románticos son momentos duros son momentos oscuros ahí entregamos nuestra voluntad entregamos nuestro ser entregamos nuestro espíritu en las manos en las manos del Padre esa es la acción que hace el Hijo el que cree en el Padre el que se tira en los brazos del Padre el que se tira en en la voluntad de aquel que nos ha amado nos ha creado nos ha dado esta vida para vivirla para amar para amar y ese es el acto supremo del amor el abandono el acto supremo del amor en seguir creyendo cuando todo te dice lo contrario seguir creyendo cuando todo te habla que se acabó todo que es el final de todo seguir creyendo en el Padre eso es lo que ha hecho Jesucristo ha seguido firme firme en esta relación esas palabras de Cristo nos invitan a volver a volver a la relación primordial nos invitan a volver al paraíso cuando el pecado no había entrado en el hombre y cuando no había desconfianza del otro desconfianza del Padre a esa palabra Padre en tus manos encomiendo mi espíritu nos invitan a esto a no vivir de nuestra inteligencia a no vivir de nuestros criterios de nuestras estrategias sino a vivir del abandono del abandono porque solo abandonándonos experimentamos que el Padre no nos deja caer no nos deja en la oscuridad no nos deja solo volvamos a escuchar esta esta palabra tan llena de confianza de fe de Jesucristo en el Padre Padre en tus manos encomiendo mi espíritu aplausos te